Una de las mejores brigadas de Ucrania se parte los dientes en Avdivka. Vamos a empezar con un artículo que está siendo muy comentado, muy debatido y que apenas tiene escasas horas. Un artículo que precisamente de una publicación occidental, aquí lo tenemos, Ucrania puede haber desplegado una de sus mejores brigadas para tratar de salvar Avdivka. Y como estáis viendo en la propia publicación, se trataría de la Brigada Tercera de Asalto. Esta brigada, comúnmente también conocida como Espartana, estaba, según afirma la propia publicación, en reserva, siendo restaurada de aquellos combates en verano, en la zona de Orejó, Rabotino. Hemos de decir que algunas fuentes también afirmaban que unidades de esta brigada todavía estarían allí en Orejó, Rabotino. Seguramente los nuevos reclutas lo habrán enviado allí para que perezcan en ese caldero. También hemos de decir, por fuentes adicionales, no por la propia publicación, que esta batalla está conformada por los antiguos azovitas, que es una de las que se informan que están mejor entrenadas, motivadas y además bien equipadas. Es decir, han mandado lo mejorcito que tenía Ucrania actualmente a Avdivka. La publicación empieza haciendo un poco de contexto, empieza situando al lector de qué es lo que está pasando. Empieza por lo que nosotros comentamos aquí del sábado y el domingo, que Oleksandr Tarnaski, o Oleksandr seguramente prefiere que le digan así, había anunciado, el comandante del grupo de tropas Tavria, había anunciado que se iba a mantener a Avdivka hasta las últimas consecuencias, incluso que se iban a enviar tropas. Habla, fijaros, que el propio autor hace referencia a que se trata de una decisión optativa. No era obligado mandar refuerzos a Avdivka. Empieza por ahí el artículo y ya viene a reflejar mucho de cómo es la connotación del mismo. Hay unos lloros tremendos en el artículo. Habla de que los ucranianos, mandando refuerzos y manteniendo esas posiciones, están aceptando un enorme riesgo. Pone un poquito más de contextualización, diciendo que los rusos llevan cuatro meses cediendo la ciudad, que la brigada 110 mecanizadas de Ucrania están allí a duras penas, con las líneas de suministro muy estrechadas. Y habla que Tarnaski tenía dos opciones. Haber retirado a las tropas que estaban en la zona oriental de Avdivka, hacia el norte o hacia la parte más occidental. O otra decisión que podría haber tomado es permanecer allí hasta las últimas consecuencias. Bueno, parece ser que va a permanecer incluso en la zona oriental de Avdivka hasta las últimas consecuencias. Habla la publicación de que esto puede que no haya sido decisión enteramente de Tarnaski. ¿Y a quién le echa la culpa? Bueno, pues llora un poquito más la publicación todavía y le viene a señalar la culpa a Alexander Sirsky, el nuevo comandante afamado ya de Ucrania. Viene a decir que Zaluny tenía una concepción distinta. Habla de que Zaluny tenía una caracterización más por una defensa móvil para minimizar las bajas de Ucrania y que Sirsky no. De alguna forma viene a señalar directamente a Sirsky. No incluso ya a Tarnaski, que Tarnaski ya sabemos que también es muy querido dentro del grupo de los de la OTAN. ¿Qué es lo que puede hacer? Bueno, pues Zelensky ha manifestado su intención de luchar por Ucrania incluso a un alto costo. Esto es lo que va a pasar. Y dice asimismo que los refuerzos que se están enviando ya tienen como objetivo aliviar un poco la tensión en esas líneas de suministro, sobre todo en esa calle industrial que ya incluso dice la publicación que estamos hablando de pocos metros. Asimismo habla de por qué los ucranianos se estarían encontrando en una terrible situación, pero me ha resultado muy llamativo porque dice que el grupo de tropas Tabria lo hizo bien. Bueno, si lo hizo bien, ¿cómo es que está en esta situación tan dramática en Ardivka? La culpa la tienen los republicanos estadounidenses que están de alguna forma parando, frenando, que se le envíen nuevas ayudas a Ucrania. Lógicamente Forbes ya sabemos de qué pie cogea. Asimismo habla de que los obuses, la artillería ucraniana de la 110 se quedó en silencio por culpa de los republicanos. ¿Qué pasará ahora? ¿Se atreve a pronosticar la publicación? Bueno, habla de que la tercera brigada de asaltos, si efectivamente se hubiera desplegado en la ciudad, bueno, irán directamente a aliviar esas líneas de suministro. Dice que no está claro si finalmente se conseguirá aprobar esa ayuda, que los estadounidenses republicanos han actuado mal, pero que los europeos de alguna forma están intentando suplir esa carencia de los estadounidenses suministrando armas a Ucrania. No obstante, dice que quizás esto ya no sea suficiente, porque no se trata simplemente de mandarles ayuda, sino también de que llegue. Estamos ya muy mal de tiempo para Ucrania en Ardivka, ¿no? Por lo tanto, es otro de los factores que tiene en cuenta la publicación. La lloradera suprema viene al final, en la última parte del artículo. Dice que cuando ya no quede munición no importará si hay una o dos brigadas ucranianas en Ardivka. Y la decisión de los comandantes ucranianos de reforzar la ciudad será, en el mejor de los casos, discutible. En el peor de los casos, podría resultar en un baño de sangre para las tropas ucranianas que intentan huir hacia el oeste de una ciudad que ya no pueden defender. Bueno, ese sería el panorama dramático que apunta la publicación y que nos va a servir para una información que tenemos ahora muy, muy crujiente, ¿no? También es decir que quien quiera leerse la publicación lo puede hacer, pero hay mucha propaganda. Es más, de sus palabras de la propia publicación parece inferirse que en Bakhmut los ucranianos hicieron una obra de arte allí resistiendo, ¿no? Bueno, en definitiva, ahí la tenéis, en Forbes. Vamos a ponerlo por si lo queréis consultar. Ahí lo tenéis y ahí tenéis la fecha y la hora publicada. Y ayer me ha resultado muy llamativo, yo no lo comenté en el directo, pero ayer el Ministerio de Defensa ruso informaba que la Fuerza Armada de la Federación, ya sabéis, la misilística, la artillería y demás, como siempre ellos informan, atacaron el punto de control de esta misma brigada de asaltos. Concretamente fue atacada en el asentamiento de Novogrodowka, un puesto de control en la región de Donetsk, que tenía muy cerca de donde está Avdivka, ¿no? Quizás, oye, los rusos, lógicamente, se lo olían venir, porque, claro, nosotros estamos valorando una publicación que siempre va, lógicamente, con más retraso de lo que sucede en el frente, ¿no? Por lo tanto, empezó la brigada yendo con mal pie, ¿no? Esto lo informaba el Ministerio de Defensa ayer. Lo que pasa es que me he acordado y por eso os lo he traído. Hoy, hoy, Alexander Tarnaski, en su cuenta de Telegram, no ha informado nada sobre Avdivka. Ha eludido pronunciarse. Sí que es verdad que hay un poquito de propaganda. Este señor, todas las mañanas, viene a hacer un poquito de propaganda. Pero, fijaos, habla de que han capturado a rusos, pero dicen que las mayores capturas han sido en la zona de Saporosie. Ya sabemos que Tabria ocupa toda esa zona sur-oriental del frente, ¿no? Por lo tanto, bueno, me ha parecido muy sintomático que no dijera nada de si se estaba combatiendo allí ese nuevo refuerzo o no. Después he pensado, digo, hombre, este señor tampoco será tan tonto de ir telegrafiando todo lo que vaya sucediendo en el frente por su canal de Telegram. Algo le dejará la sorpresa, ¿no? Aunque ya sabemos que todo esto se está controlando en el frente. Pero, digo, este no lo va a decir todo, ¿no? Pero después he pensado que este sí, este sí es propagandista. Este sí es de los que le gusta ponerse medallitas, su publicación todos los días en el Telegram para arengar a los ucranianos, etcétera, etcétera. Por lo tanto, me ha parecido muy sintomático que hoy no dijera nada. Y seguro que no ha dicho nada por otra información que nos la da la fuente ucraniana Residen. Concretamente nos dice esto. Atención. Nuestra fuente en el Estado Mayor de Ucrania dijo que las reservas redistribuidas en Afdivka no pudieron romper el cerco táctico y que el enemigo, Rusia, está luchando activamente por el camino de la vida, que sigue siendo la única arteria de abastecimiento de las fuerzas armadas de Ucrania. Es decir, ya ese refuerzo, presumiblemente esa brigada de asalto tercera, la espartana se habría roto los dientes en un primer intento, al menos, de romper el frente norte del cerco de Afdivka que tienen los rusos establecidos sobre el propio asentamiento. Estaremos pendientes de si podemos complementar algo más esta información, pero muy llamativo. Es sintomático que Tarnaski hoy no haya dicho nada y que después haya filtrado por Residen que ya, por lo menos, un primer intento habría fallado. También, como decir, me parece ya un poco injusto que ahora los ucranianos lo han hecho todo bien. Tampoco es así. Vamos a ver, cuando se prevé una guerra, tú tienes que tener en cuenta tu logística, tu retaguardia, tus capacidades de seguir suministrando material al frente. Es decir, los ucranianos, cuando deciden mantenerse en Afdivka, tienen que tener en cuenta que su ayuda, como en general en toda la guerra, pero proviene de fuera, de Estados Unidos principalmente, y que Estados Unidos va suministrando esa ayuda a cuenta gota, que hay que tirarle de la oreja, que tarda, que tal y cual. Por lo tanto, las decisiones de la retaguardia también forman parte de la guerra. Ahora, es un fallo a todas luces mantener Afdivka si el suministro de proyectiles por parte de Estados Unidos está en el aire. Es decir, ahora todos sabíamos lo que iba a pasar, ¿no? Es fácil decir ahora lo que va a pasar, pero es una decisión errónea del alto mando ucraniano. Es decir, mantener una posición sin municiones. Claro que sí. Es como cuando la contraofensiva de Ucrania en verano. No es que nos tenían que haber mandado más armas a los occidentales. Bueno, pues no haberla lanzado, si no lo han enviado. Bueno, es que nos tenían que enviar más proyectiles para contener Afdivka. Bueno, pero es que esas decisiones son el humo de la guerra. Puede pasar, no puede pasar, y usted tiene que estar preparado para esa incertidumbre. No es que si hubiera pasado todo en el hipotético caso de que no hubieran suministrado las máximas municiones posibles, bueno, pero es que eso puede que no pase, y usted tiene que tener un plan B y un plan C, ¿no? Ahora todo como la contraofensiva. Nadie es responsable del desastre, ¿no? Me ha parecido muy sintomático que empiece la cosa así. Pero bueno, estaremos pendientes porque también había novedades en el tema del frente, de cómo se iba moviendo y demás. Pero ya eso lo analizamos esta tarde en el directo, ¿vale? Así que nada, el primer intento en los dientes de esa brigada tercera aerotransportada.